Ay, ja, rai, timor, comor, espacita Ihan to'os, ihan atar, iham os, ay, han Batar hares, more, ay, pari, na, talas, meri, ropa Todos ahamos, barbaras, ne, ma, kitanya, ay, han Tengki, otan, moris, pamudanza, kimatika Tamba, seipo, ima, tuba, itanya, ay, han Tengki, neon, ay, tamudanza, su, tu Udang, atu, itanya, ay, han, pomor, espacita Ihan, ya, pari, timor, espacita Ihan, ya, pari, timor, espacita Ihan, ya, pari, timor, espacita Uyamos, adu, u, porga, miku Alor, ay, mo, pu, ay, han, pos, moris, pura Ihan, ya, pari, timor, espacita 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!